159 jóvenes del municipio de Puerto Wilches y Cantagallo se capacitaron en liderazgo transformador. En esta actividad los jóvenes mostraron sus talentos en ferias comunitarias durante el fin de semana, promoviendo así el desarrollo de competencias que les permitan ser actores activos para enfrentar riesgos sociales de los territorios. Ferias comunitarias en el marco de nuestro programa de prevención con la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito que está acompañándonos en este proceso de protección para los líderes sociales y de promoción de los liderazgos juveniles. Estamos felices de compartir con estos grupos artísticos que nos muestran su resiliencia, su alegría a través del arte, de la cultura, del cine y de la pintura. Estamos realmente agradecidos con la comunidad porque han participado líderes, mujeres y hombres comprometidos con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, jóvenes que hoy nos muestran sus iniciativas, que hoy muestran sus capacidades que tienen para transformar el territorio. En los municipios de Puerto Wilches y Cantagallo se desarrollaron ferias comunitarias en las que pudieron mostrar las iniciativas que vienen implementando gracias al apoyo de las alcaldías Ecopetrol y 1DC. Agradecido primeramente con Dios y darle la gracia a Naciones Unidas y a Ecopetrol por esta oportunidad que nos está brindando. Me he sentido realmente muy cómodo con este programa, con estos proyectos. Hago parte de la iniciativa de Sinal Parque y la verdad muy agradecido, primeramente muy agradecido porque hemos sabido aprovechar todo esto y también invitar a los jóvenes a que también hagan parte de estos proyectos. Me gustó mucho participar en esto porque motivamos a nuestros jóvenes a seguir adelante para que limiten su tiempo libre en lo que debemos en la cultura para que no se pierda y así fortalecer siempre nuestra cultura. Estas actividades son de vital importancia en los territorios para promover la construcción de redes comunitarias propositivas y de entornos protectores para niños y jóvenes.